Chicos, y entre ustedes, bueno, vos te enamoraste de la Tora, ¿está que...? ¿Le ponen un título? ¿Algo? ¿Tienen onda? Eh, sí, estábamos esperando que yo salga, pero sí, estamos saliendo. ¿Están saliendo? Muy contento y haberla visto dos veces, o sea, cuando entró la primera vez y después de vuelta... Igual Tora, sí, desde afuera también. Bueno, ayer le voy a contar muchas cosas también desde afuera, porque ya el aviento ya terminó, desde el otro día que entraron los ex, seguramente algunas cosas ya se empezaron a enterar. Igual cuando pasó el voto positivo todo cambió, porque ya ustedes no nominaron más ni nada. ¿Se habrán enterado como un shippeo muy fuerte desde afuera con ustedes dos? No, son... No, bueno, yo se los cuento, entonces. ¡Cantá vos! ¡Cantá vos! La gente... ¿Vos sabías? Yo siempre lo dije. Siempre lo quisiste, lo... Las dos. Lo dije y lo quise. Lo quise. Eso es un poco lo que pasaba desde afuera. Hubo lo tuyo también con Tiaguito, te enteraste, ¿no? También. Bueno, somos primos. Entonces somos primos. Somos primos, somos re primos. Con todo respeto porque vos estás en pareja con Luca, que de hecho estuvo acá, y el primo no sé si tendrá algo por ahí. No, no, o sea, siempre tuvimos lo mejor con Juli, siempre, creo que desde el principio nos hicimos muy amigos. Sí, re. Y bueno, también siempre la sentí así como muy de confianza. ¡Somos primos, somos primos! Somos primos, obvio. Y siempre con mucha confianza, siempre la traté como amiga, ella también conmigo, y bueno, tenemos... Bueno, prepárense para una afuera que va a ser fuerte con este y con muchos temas más. ¿Con qué va? Porque, ¿quieren ver un poquito de la afuera? Sí, odio, odio, odio. Yo no sé.